El coordinador de los diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso local, José María Chema Martínez, fortaleció su propuesta de acabar con las pinches rentas caras de Jalisco, y a partir de este fin de semana, encabeza una cruzada en Puerto Vallarta y todo el estado para recabar firmas con el apoyo de la gente, de manera que se garantice el derecho a una vivienda digna, y favorecer sobre todo a las mujeres jefas de familia con este mandato constitucional. El legislador encabezó puntos simultáneos de colecta de firmas y una consulta ciudadana en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Zapotlán del Grande y Puerto Vallarta, que muy pronto se extenderá a la mayoría del estado. La cruzada ciudadana incluye protestar con cajas de cartón la oferta de vivienda que actualmente existe, con rentas que rebasan los 20 mil pesos más condiciones imposibles de cumplir cuando quieren rentar una vivienda digna. Poder recoger las inquietudes de la gente en torno a un problema que nos parece fundamental, las pinches rentas caras. Esta activación tiene como finalidad poder encontrar las inquietudes de las personas, recogerlas, buscar de qué manera juntos podemos trabajar sobre la actividad de la vivienda en Jalisco. Lo que en este estado, Movimiento Ciudadano, a través de su cartón inmobiliario está ofreciendo, es completamente íntimo. Es algo que no estamos dispuestos a dejar pasar y mucha gente está sufriendo. No puede acceder a una renta con este costo cuando el ingreso promedio son 10 mil pesos. Y seguimos. Con la intención de impulsar esquemas para regularizar estas rentas y que las mujeres puedan acceder a viviendas dignas a pesar de la desigualdad salarial por género que se vive en el estado, el coordinador de la bancada de diputados locales de Morena, José María Chema Martínez, desplegó esta protesta en siete puntos de Jalisco. El diputado de Morena explicó que la ley obligará al estado y los municipios a disponer de al menos el 20% de su patrimonio público inmobiliario para la construcción de vivienda. Así se llevarán a cabo acciones favorables a grupos vulnerables y personas de bajos recursos económicos, con el propósito de dar facilidades en adquisición y financiamiento al pueblo de Jalisco. Además de garantizarles certeza jurídica sobre la tenencia de su vivienda. Señaló que con esta reforma de ley se garantizará el derecho a una vivienda digna para las mujeres. Recordó que en Jalisco hay una brecha de desigualdad salarial entre hombres y mujeres, es decir, que el ingreso económico de ellas es 20% menor al de los hombres, desempeñando las mismas actividades. Como parte de la cercanía y la constante comunicación con la gente, Chema Martínez ha realizado reformas a la constitución para garantizar que en Jalisco las personas cuenten con una vivienda digna y adecuada. Esta nueva propuesta buscaría armonizar tales reformas con la ley de vivienda del estado de Jalisco con el objetivo de favorecer a las mujeres. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.